¿Alguna vez has sentido que tu vida es monótona, rutinaria y aburrida? No tiene que ser así. Tu vida está llena de oportunidades latentes esperando a ser descubiertas. Imagínate una vida donde tengas salud, optimismo y energía, en la que te enfoques cada día no solo en sobrevivir y sobrellevar tu rutina, sino en llevar una vida en la que tú puedas ser feliz como individuo y además experimentes la emoción de aportar experiencias e información de valor para otras personas que como tú también quieren vivir una vida más plena y más feliz. Quédate con nosotros porque te vamos a decir cómo hacer que tu vida sea más emocionante y además trascendente. Sabemos que tú que nos ves semana a semana ya estás aspirando a tu desarrollo personal y a la mejora de tu comunicación para llevar cada vez relaciones más significativas. Por ende, sabemos que tú no llevas un tipo de vida aburrida y rutinaria, pero te será muy fácil reconocer el patrón que muchos alrededor de ti están siguiendo. Aquí está la receta más común, la más trillada y la más cómoda de vivir. Es la que casi todo el mundo sigue y que desafortunadamente los lleva a vivir una vida monótona, rutinaria y aburrida, tomar un empleo y trabajar solamente lo mínimo necesario, tomar una actitud pasiva y pesimista ante la vida donde no tengas aspiraciones, vivir sin deseos de superarte y esquivando el riesgo de tratar de establecer relaciones verdaderamente significativas con otras personas, ver televisión noche y día y además escuchar la radio con todos sus comerciales para que manejen tu vida y tus decisiones. Vivir tu vida como una hoja al viento. Dejante llevar a donde te lleve la corriente, sin una dirección clara, sin hacer metas, sin tomar decisiones responsables y buscando con mucho empeño la comodidad y la pereza. Y cuando alguien les dice a esas personas que pueden hacer cambios positivos, su excusa es que no tienen tiempo. Pero cuando ves la cantidad de horas que dedican a consultar en exceso las redes sociales o a ver televisión, te das cuenta de que ellos prefieren sentarse frente a una pantalla para dejarse entretener o manipular. Su frase favorita es, no tengo tiempo. No tengo tiempo para estudiar más. No tengo tiempo para llevar a mi familia al parque. No tengo tiempo para hacer ejercicio. No tengo tiempo para leer ni para ayudar a otros. Y así es como pierden totalmente su libertad de decisión. Entonces, tú puedes ser una hoja al viento o puedes elegir vivir una vida más emocionante, basada en estas nuevas ideas que te vamos a compartir, las cuales están fundamentadas en estudios científicos recientes y además puedes ver claramente en las personas que viven una vida exitosa y trascendente. Visualiza en este momento con nosotros una vida donde hagas las paces con tu pasado, tomes el control de tu presente y diseñes el futuro que tú deseas para ti y tus seres queridos. Una vida de hábitos sanos que te llene de energía con una buena alimentación, con una disciplina de ejercicio y descansos saludables. ¿No crees que tu vida podría mejorar mucho si eres proactivo en cuanto al avance que vas logrando en tu empleo o la posibilidad que tienes de iniciar tu propio negocio? Pues para lograr todo esto, debes cuidar la información que entra a tu cerebro. Lee buenos libros, ve videos de instrucción, suscríbete a nuestro canal. Claro, como estaba diciendo, lee buenos libros, ve videos de crecimiento personal, mejora tus habilidades y en general desarrolla el amor por el aprendizaje para que tomes decisiones inteligentes en tu vida. Disfruta las relaciones significativas con las personas en tu entorno, de modo que des y recibas respeto, apoyo y atención. Busca servir y ayudar a otros para que logres un tipo de felicidad que es más duradera que la que te ofrece el acumular solo posesiones materiales. La felicidad de trascender al impactar de manera positiva la vida de otras personas. Si sientes que te falta aplicar más de estos nuevos conceptos positivos a tu vida para elevarte al siguiente nivel, empieza en este momento por tomar una decisión sólida, que nazca desde lo más profundo de tu ser. Mira todos los beneficios que tendrás en tu vida si vives estos conceptos. Te darás cuenta que estás avanzando en la dirección correcta, así que nunca te sentirás estancado, aburrido o decepcionado contigo mismo. Te sentirás fácilmente motivado, alegre y entusiasmado al ver cómo puedes enfrentar retos y metas cada vez más grandes que aquellas con las que empezaste. Experimentarás esa satisfacción de que estás realizando algo trascendente, algo importante con tu vida. Así que sentirás fluir el tiempo rápidamente porque vas disfrutando cada paso que te irá acercando al logro de tus metas. Y con cada logro que vayas concretando, podrás ver cómo esas metas alcanzadas impactan positivamente la vida de otros. Y de esta manera, al aportar valor a la vida de los demás, obtendrás una gran satisfacción como recompensa. Tal vez no sea fácil decir no a la comodidad y a las distracciones que la radio y la televisión comercial nos presentan todo el tiempo. Pero cuando tú apliques los conceptos de los que te hemos hablado hoy, vas a sentir que vives una vida más emocionante. Tendrás más entusiasmo y satisfacción al realizar tu trabajo. Y al terminar el día tendrás una sonrisa natural por haber tomado buenas decisiones y haber sido más productivo. Podrás vivir plenamente el momento presente y esto te hará sentir la capacidad de ser más espontáneo. Tendrás mayor facilidad para enfrentar nuevos retos y mejorarás tu comunicación con los que te rodean. Lograrás así relaciones más llenas de armonía. En otras palabras, tú no serás una hoja al viento. Por el contrario, te sentirás en control de tu vida. Cautivarás a las personas por la energía que transmites y te verán como un líder auténtico, porque los guiarás con la congruencia de tus acciones. De este modo, trascenderás inspirando a otros a tomar acción. Escribe en los comentarios cuál es el concepto específico que vas a empezar a aplicar hoy. Y si aún no formas parte de los más de 10 mil suscriptores a mi canal, suscríbete ya. ¡Gracias!